Abrimos el acústico de la 92.5 con estos músicos que llegan desde Bandegra, Santiago del Estero, le van a poner melodías chamameceras y suena así, el acústico, abrimos a la barrera chamamé. Muy buenos, muy buenos días a toda la gente de España, a los amigos que nos están escuchando, a todos los españoles, a toda la gente de España, a la gente de Buenos Aires que nos están mirando porque estamos saliendo en vivo, en el Perú nos llegamos, de los vagos de bandera, la música de Alan Barrera, a ello tenemos el recorrido de la radio, a nunca y el ponderado, el patrón Barrera, sonando las mejores melodías en el pueblito de Icaño. En una fiesta criolla de destreza y de corraje, el jinete que se juega, sobre el pueblo salvaje, va a demostrar su valor y su condición de jinete, porque el tropillero al rete, no lo quiere el perdedor, entonces la paisanada, pone toda su atención, en esta hermosa reunión, así como los detallos, la gente apuesta al jinete y el tropillero al caballo. ¡Vas a bailar o no vas a bailar, chica! La mejor melodía salando en los pagos de Icaño, gente, esto es alegría, esto es una fiesta, esto es Alan Barrera, y sube un mundo, ¡Vengan los amigos de Santiago del Pérez! ¡Sí! 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 Arriba a los corazones, el saludo para todos los amigos de Santiago del Pérez, para los amigos de la banda, los amigos de la tuya, los amigos que nos están mirando en bandera, para toda la porteñada que está reunida en el Pérez, ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Seguimos, seguimos, 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 seguimos! ¡Hacia la invitada y nos vemos! ¡Hasta la invitada y nos vemos! Y se va a disparar Para todos los fluidos que quedaron engañados En calandres de múa ¡Joder! ¡Joder! ¡Se viene la mierda! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡No se la mierda! Un poco caldera, al menos Y a ese tan yo, el más al trabajo Y al canchón, en primera dos Y a los más albocos, no a los más a los más Y a los más albocos, no a los más Y se va a disparar Y a los más albocos, no a los más albocos ¡Suscríbete! 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 ¡Eres el chaval este hace la fe, chaval! ¿Y a dónde están las cervezas de mañana? ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Carlito Rubén, querido! ¡Bueno, bueno, bueno, qué lindo! Desde José C. Paz mandaré un saludo para un amigo que es sicayense por razones laborales que vive en José C. Paz El saludo, el saludo para el amigo y para todos los que están enganchados, hay mucha gente Bueno, a él le dicen Mujica y se está saliendo muy bien y para la familia Coria y Acuña de aquí de Icaño están escuchando a la distancia El saludo para él también, recién el amigo nos estaba comentando que nos están viendo desde España El saludo para toda la gente que nos está mirando por fuera de los límites de Santiago del Estero Bueno, ahí la gente que se va conectando Estamos con Alan Barrera Chamamé, por supuesto Un grato momento pasar con los muchachos de Alan Barrera Chamamé Vamos a seguir poniéndole música Alan para que la gente se está enganchando sigan compartiendo nos siguen viendo por la página de ECO Fiesta Music y le seguimos poniendo Chamamé Seguimos, 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 seguimos para que lo baile y sale todo de nuestra querida Argentina la música del litoral sonando nueve más de la mano de Alan Barrera Chamamé ¡Gracias! 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 que lo va a ver el patrón Barrera, para todos los amigos de Salabina, los amigos de Comunidad, vamos a los amigos del Pinto, para todos los amigos que están enganchados a la sugerida, para el amigo que me hacía un señor de aburrida delante, para el popular Jesús María, que está presente en los delitos de la calle, para los amigos de Salabina, todos los amigos de Salabina, y los amigos de Salabina, los amigos de Salabina, ¡yes! ¡Adiós! Para los amigos de Envera, los amigos de Madrid Mientalos para la gente de Venezuela Y habrá su radio aportando a sus patas, ocho negros Se dan de mucho motivo las paradas aumentadas Maquiano en la larga siempre estaba siempre ahora Con el cuerpo adorado para empezar la carrera La vida siempre saliera, siempre adelante saltaba Bateando el cojo, chica, piano, vaca, humán Mananca, mara, puna, carreta, marzo y marzo Y con los letras ronda, regala, paso de hostales Con la vida y pedales ganamos siempre de miedo Es mi tarde tanto ciego cuando corre el pocho negro A la vida y pedales ganamos siempre de miedo ¡Alcor favourite thing! ¡Como rico! ¡Gracias! 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 Con el dolor de mi gloria A tu chargón y Cuento más de la luz en mis ojos Y cuando lo sentí Toda la luz de suerte pueda vivir A tu chargón y Tu chargón se tuvieron de verdad Y cuando te fui feliz Tu chargón se tuvieron de verdad Y cuando seguimos, 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 seguimos No era que no sabía bailar ¿Y qué está durmiendo venadora? ¿Eso de un saboteco grande? ¡Resa! Alemía, 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 alemía Es la mejor melodía que mandó El malo de cerró Tu recinto en el que me desayó La música de los magos La bandera para todos los amigos ¡Oh, oh, oh! ¡Acha, acha! ¡Acha, a un besito rico! ¡Vas a bailar o no, vas a bailar! La escuela ha sido el camino y el comienzo del mensaje Le pones un mensaje que dentro de mi alma entiendo Y a mi guitarra me acerco en esto de andar con la vida Pues tengo más seguridad que más abajo desde cerca Arriba, arriba los corazones, arriba la familia argentina Y a mi guitarra me acerco en este momento Y para los amigos, los voces, el pan, los amigos, el conmigo Y para todos los amigos, el conmigo de su alegría No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.